Amiga, ¿cómo te llamas? Mamá. ¿Qué traes ahí? ¿Puedo saber? La lab. ¿Para? Empeñar. ¿Puedo saber por qué vas a empeñar? Porque pues apenas ven que es un trabajo y pues me toca pagar muchas más cosas. Mi hermana hoy está en una situación más o menos difícil, entonces es para ayudarla también a ella. Su bebé está internado, está recién nacido su bebé. No me digas. Está internado y la verdad el bebé ocupa el medicamento. ¿En dónde está? Él está ahorita en el hospital de aquí, de aquí, ¿no? ¿Cuánto requieres ahorita? ¿Cuánto necesitas? Pues no sé, hasta yo lo más lo que pudiera, lo que ellos me pudieran. Yo soy Pepín Ruiz, yo soy un empresario, yo soy jarocho. Me gusta ayudar a gente en situaciones difíciles. Eso he hecho la mano ahí con un billete para que no empeñe, porque yo quiero que sigas trabajando con esta madre, ¿no? ¿En serio? Sí. Si me aceptas dos mil varos, ¿no la empeñas? Agárralos. Gracias. Yo quiero que salgas adelante. No quiero que empeñes porque luego esta madre ahí se pierde. Sí. Quiero que ayudes a tu hermana. Ojalá tu sobrino se recupere. Sí, no sé. Nunca, créeme que he visto esto y decía yo, no, es verdad o sí, pero es la primera vez que me paso una situación así. Y en verdad, muchas gracias por algo. Yo agarré mi moto y me vine para acá y cuando me hablaste. Son los ángeles del empeño, amiga. En verdad, gracias. Gracias. Dale para adelante, ¿ok? Gracias, muy amable. Amanda es una mujer que vive aquí en Hacienda Sotavento, en el municipio de Veracruz. Tiene una hermana que tiene una hija recién nacida que está hospitalizada, está internada, necesita medicinas y otras cosas. Venía a empeñar una computadora que usaba para trabajar. Afortunadamente los ángeles del empeño se le aparecieron y pudimos ayudarle. Nos vemos en el próximo capítulo. Te saluda tu amigo Pepín Ruiz.